Bienvenidos a Tutowin10. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo funcionan las reglas para aplicar márgenes en Microsoft Word. Pues a continuación te voy a enseñar cómo puedes activar las reglas y cómo funcionan de una manera fácil y rápida. Bien, para empezar, lo primero que vamos a hacer es activar la regla en Word, que nos va a permitir pues tocar las sangrías y también los márgenes de un documento. Para ello, para activarlas, tendremos que ir aquí arriba a la izquierda donde pone Vista. Una vez que estemos dentro de Vista, vamos a darle aquí a la casilla Regla. Como norma general, lo que se va a activar es la regla horizontal, pero si tú lo que quieres es activar la regla vertical en el caso de que no se vea, te voy a enseñar cómo puedes habilitarla. Para ello, vamos a acudir aquí justo arriba a la izquierda a Archivo, le vamos a dar a Opciones y aquí dentro de Opciones nos vamos a ir a Avanzadas. Aquí en Avanzadas vamos a acudir al apartado que dice lo siguiente. A ver si lo encuentro. Mostrar barra de desplazamiento vertical. La activamos y le damos a Aceptar. Bien, pues ya tendríamos en teoría la barra horizontal y la barra vertical. En el caso de que te aparezca la regla con puntos o en pulgadas y tú lo que quieras es pasarla a centímetros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente le damos aquí arriba a la izquierda a Archivo, le damos a Opciones y aquí vamos a darle a Avanzadas. Vamos a bajar un poquito y aquí donde pone Mostrar medidas de unidades de, si aparece puntos, pulgadas, milímetros, le vamos a dar a centímetros y le vamos a dar a Aceptar. Y vamos a ver cómo ya aparece tal y como si fuera una regla. Aparece en centímetros. Bien, pues ¿qué tenemos por aquí? Pues vamos a fijarnos en la parte superior de que aparece una regla. Pues bien, lo primero que hay que diferenciar es entre el margen y sangría. ¿En qué se diferencian? Pues si llevamos el cursor de ratón aquí justo donde pone margen izquierdo, que vamos a ver, se llama margen izquierdo porque está en la parte izquierda y aparecerá justo en el apartado que se ve esta parte gris y esta parte blanca, lo que vamos a hacer es que si desplazamos hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a ver cómo estrechamos el margen respecto al texto. Pues de esto se encargaría lo que es el margen izquierdo. Bien, sin embargo, luego está la sangría. La sangría es cuando queremos acercar lo que sería el párrafo del texto a lo que serían los márgenes. Es decir, no estamos tocando los márgenes del documento, simplemente estamos tocando los bordes del texto para así acercarlo más o menos al margen. Repito, con el apartado margen izquierdo acercamos todo el texto a lo que sería el margen del documento y la sangría se va a encargar de acercar el texto al margen. De esta manera pues podremos ciertos textos de párrafo acercarlos y otros dejarlos donde están. Bien, pues ahora si os fijáis la sangría se encuentra dividida en tres apartados. Sangría izquierda, si llevamos el cursor a la parte inferior de esta especie que parece como un reloj de arena, si subimos un poquito más está la sangría francesa y luego estaría la sangría de primera línea. Bien, para empezar, la sangría izquierda lo que va a hacer es desplazar el párrafo hacia el margen. Para ello deberemos de llevar el cursor de ratón hacia el párrafo que queremos acercar. En mi caso, por ejemplo, quiero este párrafo. Voy a llevar el cursor al principio de la palabra. Llevamos el cursor de ratón hacia este apartado que pone sangría izquierda y ahora si vemos, si lo desplazamos, pues no es el margen el que se acerca al texto, sino es el texto quien se acerca al margen. Es decir, no estamos achicando o agrandando márgenes. Simplemente estamos haciendo una sangría del texto. Bien, pues esto se haría si hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre sangría izquierda. Bien, sin embargo, también está la sangría francesa que lo que va a hacer es mantener la primera línea y desplazar las siguientes frases del texto. Para ello llevamos el cursor de ratón al principio de lo que sería el párrafo. Subimos el cursor de ratón hasta donde pone sangría francesa y ahora vemos cómo al desplazar la sangría, la sangría francesa lo que va a hacer es dejar donde se encontraba la primera frase y el resto, pues moverla para alejarla o acercarla respecto al margen. Y precisamente la sangría de primera fila hace lo contrario. Lo que va a hacer es desplazar la primera frase del párrafo hacia el margen o alejarla del margen. ¿Vale? Bien, pues así funciona el margen izquierdo y lo que son las sangrías izquierdas. Del mismo modo podemos irnos a la parte de la derecha y podemos utilizar sangrías para así alejar el texto del margen o acercarlo. Y por supuesto también podemos tocar el margen derecho para así alejar o acercar lo que sería el texto del margen. Bien, pues ya sabes cómo funcionan los márgenes tanto el izquierdo como el derecho y también cómo funcionan los distintos tipos de sangría. También podemos acudir aquí a la parte de la barra vertical y aquí en el margen superior también podemos tocar el borde superior para que aumentar así los márgenes que hay entre el texto. Pero aquí no disponemos de sangría porque la sangría no actúa de forma vertical sino actúa de forma horizontal. Y listo. De esta manera tan sencilla puedes usar las reglas horizontales y verticales para trabajar con sangrías y márgenes en Microsoft Word. En el caso de que quieras desactivarla tan solo tendríamos que acudir aquí a vista ¿Vale? Y hacer clic y desactivar el apartado de reglas y ya tendremos las reglas desactivadas. Tendremos la pantalla más amplia para operar con nuestro documento. Y así funcionan las reglas en Microsoft Word. Si te ha ayudado, pues espero que le dejes un me gusta. Puedes dejar tus dudas aquí en comentarios y no olvides suscribirte a TutorWin10. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Microsoft Word. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!